Buenas noches, Delfina Burlando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Les creyó? Mira, lo cierto es que, bueno, ellos tuvieron la última palabra. Creo que tal vez al principio, cuando hablé el primero, a uno capaz le podía conmover. Pero cuando se escuchó el segundo, que repetía lo mismo que el primero, que se escuchó al tercero, que repetía lo mismo que el primero y que el segundo, creo que en un punto pierde esa espontaneidad, ¿no? Y esa sinceridad que uno busca, que uno trata de encontrar en ello a la hora de pedirle. ¿Y está bien el manejo del doctor Tomei, donde a través de gestos le iba indicando cuál era el camino de la disculpa? Y yo creo que fue como medio guionado. Un discurso... Coincido. Y no medio, creo que fue entero. ¿Cómo? Que no fue medio guionado, para mí fue entero guionado. Sí, sí. Sí, la verdad que fue bastante, creo lo mismo, coincido con vos. Pero bueno, a veces cuesta, por lo menos a mí, que creo que capaz no me corresponde criticar o opinar el trabajo de otro colega. Sí, pero doctora, lo estoy diciendo yo, no quiero involucrarla, pero es lo que me pareció a mí, quería ver cuál era su mirada. Sí, 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 coincido totalmente. De hecho, fue un proceso largo, Silvino y Graciela fue duro para él, estamos en la red final. ¿Delfina? Y bueno, terminar con eso, la verdad, lamentable. Vos te has convertido en el principal sostén de Silvino y de Graciela. ¿Nos querés contar cómo arranca esa relación o cómo se hizo tan cercana? Mirá, conocer a la familia de Fernando, Silvino y Graciela, creo que en un punto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Son gente que está, son un ejemplo de fortaleza, de valentía, imagínate que desde el día uno ellos están presenciando cada audiencia. Y lógicamente que hay varias cosas que durante el juicio son intolerables, de escuchar, de ver. Para un padre o para una madre que perdió un hijo de esa manera. Y ellos superaron, superaron la audiencia y creo que nosotros, cuando los conocimos, cumplimos cada uno el rol, ¿no? De prestar un hombro, de acompañarlos. Pero bueno, cada jornada era verlos abatidos. Delfina, te hago una consulta. En ese contexto de que estuviste tan cerca de los papás de Fernando, ¿cómo fue el de venir en el ánimo de Graciela y de Silvino a lo largo de las distintas audiencias? Yo creo que en un punto, más allá de que ellos están muy rotos, fue algo positivo. Somos un equipo muy grande, más de 20 abogados. Y creo que cada uno cumplió su función, ¿no? Desde ya, bueno, Fernando Burlando, Fabiana Améndola, Facundo Améndola, como representantes. Y cada uno ahí cumplía su función. Por ejemplo, Sandro, yo apostándolos. En cada audiencia, papás Graciela, en un momento, la verdad que duraban mucho. En los alegatos, por ejemplo, del doctor, de los doctores Améndolas y el doctor Fernando Burlando, duró 12 horas y tal, perdón. Duró 12 horas, Graciela necesitaba su tiempo para trabajar, para respirar. Bueno, ahí estábamos todos. Y creo que cada uno cumplió bien su función. Ellos se sienten, están muy agradecidos. Y más que nada nosotros con ellos. ¿Quién te dio ese lugar, Delfina? ¿Quién eligió que fueses vos el ángel de la guarda de Graciela y también de Silvino? ¿Quién dijo vos o la persona? Mira, yo creo que... Bueno, cuando se dio todo esto, que fue en enero del 2020, cuando mi papá tomó el caso, nosotros estábamos en Uruguay con mi hermana y Barbie. Y en aquel momento nosotros escuchamos las noticias, vimos lo que dijo Graciela, que le hubiese encantado que el hijo fuera como mi papá, cosa que es un orgullo para mí. Y se lo planteamos a mi papá, le dije, ¿cómo podemos hacer para ayudar a esta familia? Mi papá no lo dudó y me dijo, bueno, vamos, nos tomamos un buque y vamos para Dolores. Y yo creo que ahí surgió todo y fue fluyendo también, ¿no? Es uno... Yo la verdad es que siento mucha empatía. Todos tenemos... Generamos un vínculo y tenemos mucho cariño. Y bueno, yo creo que en un punto mi padre, que es como el líder de todo esto, es el que impone cada rol, ¿no? Ahora, Delfina, vos sabés que Facundo Améndola en algún momento, en un momento creo que fue justamente el miércoles, se quiebra, se larga a llorar. ¿A vos te pasó eso en alguna audiencia? Sí, 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 me pasó porque de hecho, la verdad es que es muy triste ver cuando yo gracié a cada audiencia... ¿Y te acordás cuándo? No, no me ocultó en todas las audiencias, pero sí, obviamente, el alegato de Facundo Améndola fue emocionante. Realmente, uno trata un poco de ser fuerte cuando está al lado de ellos, trata de... Yo por momentos le ponía la mano encima de su rodilla y trata como de transmitir un poco de fortaleza, ¿no? ¿Sabés qué? Facundo en un momento dijo esto, dice que el dolor no se cura con dolor, con más dolor, porque eso lo había dicho el papá, creo que es Eduardo Beniceli, el papá de Matías Beniceli. Y él dijo, el dolor se cura con más justicia, con justicia. ¿Vos creés que el dolor, la justicia va a curar ese dolor? Yo creo que en un punto ellos se van a sentir más tranquilos. Obviamente que el dolor de la pérdida del hijo no creo que se cure nunca. Pero sí creo que es difícil y disciplina o merecen, merecen. En un punto, algo dijeron en los medios, algo acabas de describir, pero hubo audiencias que fueron más crudas que otras. Y entiendo que para un padre, una madre, estar escuchando las cosas que escucharon y viendo las cosas que vieron, tiene que haber sido muy duro. ¿Cómo era contenerlos después? La verdad es que era muy difícil, pero lo cierto es que al hacer jornadas tan largas y tan nerviosas y pesadas, salíamos de acá y tratábamos de hablar de otra cosa. Ellos salían, miráte la gente, se les abalanzaba. Pero bueno, tratábamos capaz de distender un poco. En la última audiencia nos fuimos a almorzar, Silvino dijo unas palabras y él remarcó eso. Remarcó que él necesita, en un punto, distender su mente y que nosotros lo habíamos ayudado.